Desde hace algunos años hemos visto que Luis Enrique Guzmán ha hecho todo lo posible por quedarse con toda la herencia de su madre, la primera actriz Silvia Pinal. Ahora que se dio a conocer que el conductor de televisión Pepi Llorigel podría heredar el cuadro que pintó Diego Rivera de la actriz, Luis Enrique ya está generando toda una estrategia junto con sus abogados para evitar a toda costa que esto suceda. En varias ocasiones Luis Enrique se ha descrito a sí mismo como un fotógrafo, un productor y un amante de los deportes extremos. Medios de comunicación únicamente lo llaman un bueno para nada, un mantenido. Últimamente el hermano de Alejandra Guzmán, con mucha habilidad, ha hecho a un lado a todas las personas a las que su madre les tenía algo de estima. Con esto la herencia de la primera actriz se va a dividir en menos partes, esto quiere decir que a él le va a tocar mucho más. Además, esto incluye a la primogénita de la primera actriz Silvia Pazquel. Públicamente se sabe que Luis Enrique quiere quitarle el conocido teatro Silvia Pinal. Y es que a ver si Luis Enrique se va a atrever a quitarle la parte de su herencia a su media hermana. ¿Qué no hará con Pepillo Origel? Independientemente del valor que pueda tener esta pintura hecha por el mismísimo Diego Rivera. Vale la pena mencionar que la obra está valuada en más o menos 3 millones de dólares, aunque claro que esta cantidad va a aumentar después de que la primera actriz parta de este mundo en una subasta. Fácil se puede vender hasta en más de 10 millones de dólares. Doña Silvia Pinal hasta este momento tiene tres herederos directos. Silvia Pazquel, quien es su primogénita. Alejandra y Enrique Guzmán. La conocida reina de corazones ha mencionado en algunas ocasiones que ella no necesita del dinero de su madre, pues prácticamente ella sola ha amasado una gran fortuna. Esto quiere decir que la parte que le correspondía a Alejandra ya se le fue a Luis Enrique, pero aún así él no está contento con esto. Él lo quiere todo. Silvia Pazquel únicamente tiene el teatro Silvia Pinal y es que ella ama este género. Pero el amor de Luis Enrique al dinero es mucho más grande. Últimamente el nombre de Luis Enrique Guzmán ha estado en medios de comunicación, ya que primero hubo un enorme escándalo con una empleada doméstica que había estado trabajando junto a Silvia Pinal prácticamente durante décadas. A Doña Mari la corrieron de un momento a otro y ella por supuesto inició una querella legal en contra de Luis Enrique, argumentando que entre ellos hasta hubo actos físicos bastante fuertes. De igual manera Luis Enrique se fue contra los directivos de Televisa, ya que durante dos meses no le pagaron su exclusividad a su madre. Como todo el dinero lo maneja Luis Enrique, él estaba muy preocupado porque eran dos grandes meses donde el cheque no había entrado. Bastante preocupado, él ya estaba a nada de iniciar una querella legal en contra de la televisora. Actualmente Silvia Pinal tiene 90 años de edad. Se ha calculado que durante 73 años de su larga carrera, ella ha logrado acumular una fortuna que sobrepasa los mil millones de pesos. Ya cuando dicen esta cantidad, por supuesto que entendemos por qué Luis Enrique lo quiere todo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.